Deambuló por la calle, hecha una ruina Mejor no ver a nadie por no saludar El rin-rin del teléfono me hace temblar El olor azotal de la desidia Los días se suceden desabridos de uno en siete Fusionan sol y luna, ¿quién fue ese nos verá tú? Los harapos que me cubren, lo que pierdo, lo que no gano La manzana que devoran los gusanos Como un espantapájaro sentado en la avenida Parado frente al olor a rancio de la despedida Con las manos vacías y el alma llena de horror Ajeno al bullicio de la multitud Nada me da más miedo que el propio miedo Cuando todo lo cercano es tan ajeno Solo miran hacia atrás las estatuas de sal Y en el espejo alguien grita ¡Eh! te echo de menos Todos tenemos un sitio Donde no volver a pisar Todos tenemos a alguien A quien no volverá a besar Los treinta Ya no los cumplo Y aún no sé Que quiero ser De mayor Como un espantapájaros en mitad De la avenida Parado frente al olor a rancio de la despedida Con las manos vacías y el alma llena de horror Ajeno al bullicio De la multitud Con espantapájaros en mitad de la avenida Parado frente al olor a rancio de la despedida Parado frente al olor a rancio de la despedida Con las manos vacías y el alma llena de horror Ajeno al bullicio De la multitud 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 Gracias.